Mi nombre es John Woo Han, soy el presidente de la Korean World Legacy Foundation. Mi nombre es John Woo Han, soy el presidente de la Korean World Legacy Foundation. Fundación para el legado de la guerra de Corea. Hoy es 27 de febrero del 2015, estamos en Bogotá, Colombia. Y para mí es un honor y un placer tenerlo aquí presente para esta entrevista. ¿Puedo presentarnos quién es usted? ¿Cuál es su nombre, su lugar y su fecha de nacimiento? El nombre mío es Hernán García Ontibón, sargento biciprimero retirado del ejército, con conducta excelente, según la hoja de vida. ¿De dónde y cuándo nació? Primero de mayo de 1928, en Fusagasugá, Cundinamarca. Tuve el placer de conocerlo a usted en ASCOBE, la casa de los veteranos de la guerra de Corea en Colombia. Allá nos conocimos y quiero que me cuente qué significa ASCOBE para usted y qué hace usted dentro de esa organización. Pues ASCOBE ha venido luchando por tratar de ayudar a los veteranos con el apoyo que le ha dado muy generosamente la República de Corea. ASCOBE es la organización de los veteranos de la guerra de Corea en Colombia y la asociación con la embasía de la guerra de Corea en Colombia y los veteranos de la guerra de Corea en esta ciudad. ¿Ha venido de la guerra de Corea? ¿Ha tenido usted la posibilidad de regresar a Corea? No señor, no he podido, no yo. Es mi deseo, es mi deseo si Dios me da vida y salud. Que tengo muy buena salud hasta ahora. Pero ese es mi deseo y espero que pueda hacerlo si Dios me da la oportunidad. El gobierno de Corea va a invitar a los veteranos de la guerra de Corea en Colombia. Por favor, hablo con la embasía y Juan, mi directora de la guerra de la guerra de la guerra de Corea en Colombia. El gobierno de Corea y la embajada de Corea están invitando a los veteranos colombianos a visitar el país de nuevo. Trate por favor de contactarse con el director de la fundación en Colombia y con la embajada de Corea para tener nuevamente la posibilidad de ir a ver cómo se encuentra el país por el cual usted luchó. Gracias. Yo tengo conocimiento porque recibí una carta del señor presidente de Corea en la cual confirma lo que me acaba de decir usted. Gracias. Muchas gracias. Yo recibí una carta del presidente de Corea en la cual dicen exactamente lo mismo que usted me dijo. ¿Está orgulloso de su lucha y servicio durante la guerra de Corea? Y si así, ¿por qué? ¿Está usted orgulloso de su servicio durante la guerra de Corea? Y si es así, cuéntenos por qué. Yo me muero lleno de gratitud, de admiración y mi gratitud está hipotecada con la República de Corea y sus ciudadanos porque yo tuve la oportunidad, como lo van a ver en los tres CD que le entregué al señor, y los libros que tiene de las COE donde está toda la historia de lo que Dios me permitió hacer por una familia coreana que es lo que más me lo orgullece y le doy gracias a Dios que me lo haya permitido hacer. Sí, si me muero algún día, me muero muy orgulloso de mi servicio. Y me muero todo el tiempo, todos los grandes felices que tengo para Corea y todas las cosas que quiero compartir con ellos. Especialmente. Me muero el honor de recordar la historia que nos dio en nuestras ciudades y todas las experiencias que nos dio en los libros que nos mostró en la reunión en la escena de la semana. ¿Sabe usted que Corea hoy en día es una potencia económica y que es una de las democracias más fuertes en Asia? Yo lo he leído, lo he oído por televisión y tengo conocimiento de lo que hoy en día es, gracias a Dios y a la ayuda, desde luego la fortaleza, la iniciativa, la inteligencia de los surcoreanos y del apoyo que entiendo, si no me equivoco, que han recibido de los Estados Unidos, los cuales en su momento fue mucho lo que ayudó, inclusive yo también vivo muy agradecido con los norteamericanos porque ellos, con el general Douglas MacArthur, fue los que derrotaron y sacaron de Seúl, su capital, sacaron de ahí los norteamericanos. Sí, ya lo sé, porque lo vi en los libros y en la televisión, y lo sé que todo el proceso es gracias a la intervención de la Unión Europea, la ayuda de Presidente Truman y toda la Armada y incluso la presencia colombiana en la península. Así que es por eso que estoy aquí, es por eso que estamos haciendo, para preservar tu memoria para siempre y hacerla disponible a muchas personas. Así que quiero agradecer a ti y me gustaría invitar a tu hermosa esposa a la entrevista. Para mí es un placer hacerlo y ese es el propósito que tenemos la Fundación aquí en Colombia. Ese es el trabajo que estamos haciendo para preservar el legado de los veteranos de la guerra. Por esa razón, queremos invitar a su hija a que se una a esta entrevista para que nos comparta ciertas cosas. Señor García, cuéntenos por favor a qué se dedicaba usted antes de la guerra de Corea. Aquí en Colombia, prestando servicio del ejército, tanto en orden público, prestando servicio normal en el ejército. ¿Cuándo inició su carrera militar? Ahí está también, eso es. ¿La fecha? La fecha. ¿Seis de junio? Seis de junio del... ¿Cuarenta y ocho? El cuarenta y ocho. Ok. Cuando usted se fue a la guerra de Corea, ¿qué edad tenía? Más o menos 23 años. ¿Y en qué rango estaba? ¿Cómo? ¿En qué rango? ¿En qué rango? ¿En qué rango? Cabo I. Cuando usted se fue a participar algo en la guerra de Corea, ¿sabía algo de ella? ¿Algo de qué? ¿Algo de la guerra de Corea antes de participar en ella? Pues, por la prensa, por las noticias. Se sabía que Corea del Norte había sido atrevida invadiendo a Corea del Sur. Se sabía, pues. Aquí en Colombia lo sabía la mayoría por las noticias. ¿Y usted tomó la decisión de participar en la guerra de forma voluntaria o usted fue designado? Cuando dijeron salir al frente los militares que quieran ir a Corea, yo di un paso al frente. Porque la situación en Colombia estaba muy difícil por la política liberal y conservadora. Entonces, aquí lo mataban a uno y pues a veces lo botaban al río con una piedra amarrada. En cambio, en Corea si lo mataban a uno, salía en la prensa. ¿Qué los llevó a tomar esa decisión? ¿Cuál fue la motivación suya? El motivo que hice fue el deseo de ir a luchar y dada la situación que había en Colombia tan difícil también políticamente. Y el deseo que le da a uno de luchar en la defensa de una república. ¿Cuál fue la reacción de su familia ante la noticia de que usted se iba para Corea? No, pues para ellos, mi papá y para mi mamá, como toda madre y todo padre, pues muy tristes y muy preocupados. Y recurrían a mi Dios a pagar misas para que les fuera uno para que volvieran. ¿Cómo fue ese entrenamiento militar en Bogotá previo a la guerra de Corea? El entrenamiento en Bogotá, en la escuela de infantería, fue sumamente severo, sumamente duro, pero luego siguió el entrenamiento en Pusan, que fue peor que la guerra. Descríbanmelo un poco. ¿Cómo fue? En Corea. Y acá también. ¿Qué incluían? No, eso que incluía todo lo que era entrenamiento, digamos, donde lo metían por alambradas de arrastre y con ametralladoras fijas y disparando con cartuchos de verdad. Si uno levantaba la nalga o algo, tenga que llevar el bulto. Y terreno, terreno, patrullaje, ejercicio, ejercicio, mucho ejercicio, mucha disciplina. ¿Cómo fue el viaje entre Colombia y Corea? ¿El viaje? Sí. El viaje fue de aquí a Cartagena y de Cartagena en el barco Alke-Victoria hasta Seúl. ¿Cuánto tiempo duró ese viaje? Sí. Más o menos duró un mes, viendo cielo y agua. ¿En qué fecha llegó usted a Corea? Exactamente, nosotros llegamos como a los 22. 22 de abril. ¿De qué año? 22 de abril va a haber. ¿De qué año? El 52, el 52. ¿Y hasta qué fecha estuvo usted en Corea? Hasta el 54. Junio del 54. 26 meses duró. Junio del 54. ¿Cuál era su especialidad en la guerra? Pues la especialidad yo era fusilero. Entonces, inicialmente cuando llegué al batallero me tocó patrullaje, patrullaje de reconocimiento, que alguna vez recibimos fuego, pero la misión era patrullaje de reconocimiento para traer información de más o menos cuánto enemigo había, si se podía detectar y regresar y lo posible no disparar. Y alguna vez nos atacaron, pero no nos pasó nada a las patrullas. Y posteriormente cuando estudiaron en la bebé, ya seguro alguien me informó que yo era, sabía de asunto de, que lo que era de vehículos, mantenimiento de vehículos. Entonces me trasladaron a la acción de motores, a la acción de motor pool, donde me tocó porque había que dar mantenimiento sumamente severo, pero extremadamente severo porque los carros no podían fallar cuando tenían que cargar munición y comida de los cerros. Eso era, eso era duro. Y le tocaba a uno, cuando algún soldado, como humano que era en un soldado, decía que el carro no subía, que el carro no veía, era porque el soldado pues de pronto, como ser humano que era, le daba miedo porque había bombardeos. Entonces me tocaba ir a mí a demostrar camino y a ver, cogía yo el jeep, iba y cogía el mismo carro y subía hasta que subía yo al cerro, subía arreglando la vida y subiendo para ver que sí subía el carro. Bueno, cuando usted llegó a Corea en abril del 52, ¿cómo la encontró? ¿Cuál fue la impresión que usted se llevó de eso? No, era un pueblo que estaba, tal vez nadie lo dice la verdad y me perdonan, pero era un país que vivía en una miseria, algo increíble, en una situación paupérrima, paupérrima completamente. No se habían sido huérfanos, ancianos, ancianitos viviendo en carpas, en carpas blancas para que no los atacaran, niños y niñas desamparadas, muchos enfermos y la necesidad del hambre. Y allá recogían la materia principal, la materia principal para el abono, para el arroz, era la materia fecal. La recogían con unos burros y unos carritos con dos ruedas y recogían en las casas que habían, recogían toda la materia fecal para abonar el arroz. Yo creo que nadie ha dicho eso. ¿Sí lo han dicho? Sí, sí, ya es una realidad muy conocida para muchos. ¿En dónde llegó a Corea? ¿Dónde desembarcó? ¿Cómo? ¿Dónde desembarcó? En Pusan. ¿Y cuánto tiempo permaneció ahí? En Pusan casi no demoramos nada porque ahí nos echaron en camiones, en camiones a un punto de, que no recuerdo, era un punto de entrenamiento. Y allá hubo el entrenamiento más severo que la guerra. Eso fue duro. Eso no puede uno tomar ni agua, sino el agua que estaba en lo que llamaban unas perras, unas macas, unas llaves. Y no puede uno tomar agua en ninguna parte porque el agua podía estar envenenada. ¿Cómo eran las condiciones de vida del batallón Colombia durante la permanencia en Corea? Es decir... ¿Las condiciones del batallón? Sí, la comida, la dormida, el vestuario. Bueno, la comida era, porque la comida todo era, todo era enviado por los norteamericanos y eso llevaba muy buena alimentación. Tanto en tanto una relación que llamaban C7, que eso ahí iba de todo, de pollo, fideos, macarrones, huevos artificiales, huevos también, huevos artificiales. Llevaban muy buena comida, le daban a uno, huevos y paquetos, todo. Y también para cuando uno estaba en la primera línea, entonces llevaba uno la relación C7, que era unos tarritos y uno calentaba. Llevaba unos cubitos y le daban fósforo, le daban todo. Y con la situación en la alimentación era muy buena. ¿Qué tal el tema de las estaciones? ¿El invierno, el verano, el otoño? A las estaciones era muy severo. Eso era algo severo. Eso usaba una gorra que yo todavía tengo guardada, la tengo una guía para el agua. Eso era algo que mejor dicho, eso allá sí se veía, pero yo, a mí me admiraban porque yo casi no me subía a las orejeras. Porque yo comía muy bien, comía muy bien, tenía muy buena salud. Y entonces ya que por casa de Argentina, el tibón no se va a las orejeras, por eso es frío. Eso de frío era, yo los guantes que le daban únicamente para disparar. El frío era terrible. El frío allá era la temperatura, eso era la culería. ¿Tuvo usted posibilidad de intercambiar correspondencia con sus familiares en Colombia? Sí, yo con la correspondencia y con la Argentina. Que tenía yo una, porque allí entraba una emisora en español, de la Argentina. ¿Y qué escribían y qué le escribían a usted? Que yo escribía. Sí, yo escribía contando cómo estaba la situación, cómo estábamos bien. Y cuando llegaban los periódicos de Colombia que nos llevaban, uno leía los artículos, cómo estaban las noticias. Y oía uno algunas noticias de la Argentina. ¿Y ellos qué le contaban a usted? ¿Cómo? ¿Y usted qué más escribían? ¿Intercambiaba fotos? Sí, yo les enviaba a veces, les enviaba fotos de allá y les mandaba a uno billetes, que no tenían gran valor billetes de los guones, de los guones, porque ya era la plata del guón. Mandaba unos billetes, les contaba cómo eran las situaciones, que era esta chingera muy dura, que estaba uno sufriendo mucho, ya fue el invierno, ya fue cuando le tocaba a uno vivir solo en búnker, cometido entre la tierra. Contaba a uno otro lo dejaba la situación. ¿Tuvo usted posibilidad de intercambiar experiencias, espacios, momentos, con tropas extranjeras o tropas coreanas? Es que uno se saludaba con ellos y compartía a uno, y como yo tenía a Pepe, a la Cebu Jovin, que era el pedazo que yo tenía, que tenía 11 años, entonces él me sirvió a intérprete y contaba a uno, les preguntaba y de ahí que yo ayudaba mucho a la familia de Pepe, a la familia de los coreanos, la familia coreana. Yo le llevaba, sacaba a mercado del batallón, porque como yo tenía un puesto de importancia, pues, entonces a mí, yo pedía arroz, pedía huevos, pedía todo lo que fuera comida, para llevarle a la familia coreana. Y entonces a mí me querían mucho allá, la familia coreana. Por eso fue que él vino cuatro veces a visitarme a Colombia, después de 40 años. Hábleme de Pepe. Hábleme de él. ¿Quién era? El Cebu Jovin. El Cebu Jovin, eso está en los videos, pero el Cebu Jovin era un niño que recogí yo, entre los harapos, entre la miseria, lo recogí yo allá, y lo puse Pepe, que yo ni sabía, y Pepe quiere decir en coreano flaco, Pepe, flaco. Y yo lo cría allá, lo uniformé, le mandé a hacer vestido militar y todo eso, lo vestí, y al principio los oficiales, los superiores, me trataron de decir que yo lo tenía, y era supuestamente para abusar de él, pero yo nunca. Y yo lo cría y le llevaba la comida a la familia, y ahí lo estudié, hasta cuando me vine, que le dejé 100 dólares. Y con eso se organizó, y puso para allá un negocio, según me contó. Y después se fue para esto, y él fue, él fue cónsul en Panamá, y fue como sargento mayor, y fue, estudió y seguía, hablaba como tres idiomas. ¿Y qué es de la vida de Pepe hoy en día? No, el Pepe murió, está en el libro, también está en el video, él murió en la historia, en el libro, en el libro que tiene allá, es joven el libro, ahí está, él murió, ya hace dos años, murió por los pulmones, por el cigarrillo. ¿Usted tuvo posibilidad de reencontrarse con él? Él murió muy joven, pero yo me comunicaba con él, y venía él, vino cuatro veces a visitarme a Colombia. ¿Cuatro veces? Cuatro veces, me tallaba regalos, y yo lo llevaba a Fusagazú, lo llevaba a Girardot, y nos pasábamos, y no quiso estar en el mejor hotel como este. Y yo, no, yo me voy para su casa, y yo pensé, yo, la casa a mí es un poco incómoda, yo vivía en la primera con Caracas, y él cuando vino, lo llevaba en el carro, la embajada de Corea, lo llevaba en el Mercedes, mira, lo llevaba allá, lo llevaba allá. Y él vivió muy bien, y se veía que él vivía allá conmigo, que se quedaba conmigo, y en Corea cuando fuera, quedaba en la casa de él también. Cuénteme, ¿cuáles fueron los momentos más difíciles que usted tuvo que vivir estando en Corea? Pues hubo momentos muy difíciles cuando, cuando hubo lo que llamábamos allá un manzario, o sea, una avanzada del enemigo, lo que llamaban el Cerro Osboldi, viejo calvo. Entonces, quedó un camión en un valle, quedó abandonado porque como que lo mataron, parecía que mataron al soldado y cubrió el camión abandonado ahí, y entonces me dio la orden de ir a destruirlo. Y entonces ahí pasamos muchas angustias porque nos agarraron a morteros, pero entonces tuvimos de buenas que no pasó nada. Y cuando había así, que había estado allá a las dos de la mañana y pum, llegaba la orden de que había que traslado, porque eso no decía, sino que era personalmente, personalmente con el santo enseña. El santo enseña, por ejemplo, era limón, naranja. Entonces yo decía limón, usted tenía que contestar naranja. Si no contestaba naranja, yo tenía que dispararle. Entonces, pasaba uno muchas angustias cuando llevaba uno que había un traslado de área, por ejemplo, a las nueve de la noche o a las once de la noche, para desarmar los carpas o lo que uno tenía, todo se organizaba el rapi y todo moviéndose. Entonces uno pasaba una angustia y sus sustos. ¿Tuvo usted posibilidad de experimentar o de vivir algún momento de paz o de tranquilidad en medio de la guerra? ¿Algún momento de qué? Paso de tranquilidad. ¿Y tranquilidad? No, paz o tranquilidad dentro de la guerra. Pues a veces cuando estaba uno en reserva, los norteamericanos le daban a uno una caja de cerveza, una caja, para digamos, para 15 personas. Y entonces uno se tomaba la cerveza esa y podía echar cuentos, o ponía para ir a música colombiana, si tenía uno algún radio o alguna cosa. Y ahí, pues estaba uno en reserva. Porque era el anteno. ¿Usted estuvo en el frente de batalla? Sí, me tocó en las patrullas. ¿Cuál es la sensación que se siente como soldado en el momento de estar al frente de batalla? Pues uno no sé, será que se llena de valor o será que Dios que lo lleva a uno y uno se siente todo impulsivo, todo en arma, como que lo acompaña a uno. ¿Cuál es esa batalla emblemática que usted más recuerda? Que yo recuerdo es que pasamos angustias todos los que estábamos allá, desde los rancheros y todo el mundo fue en la cabena del Cerro Los Bondi, porque eso hubo gente desaparecida, gente que eso, eso parece que hubo un momento que puente las anjas de arrastre, de pronto venía un chino de allá para acá y un colombiano para allá hizo, ni se hacían nada, como era de noche ya que fue oscuro, eso fue duro. Y otra batalla que hubo dura también, pero yo en eso no me había llevado a ver, que llamaban el chamizo, porque había un chamizo, un palo, pesaba completamente, solamente el palo, pues en el Cerro Chamizo. ¿Cuál fue el resultado del Old Boldi para el Batallón Colombia? El resultado fue que el Batallón Colombia triunfó, ahí no se tomaron los chinos en el Cerro, pero hubieron muertos, ahí que yo tengo aquí la lista de cuántos, porque en general hubieron muertos 131 colombianos, 131 colombianos, en total allá, no en esa batalla, en total hubieron 131 muertos, desaparecidos 69, heridos 448, de cada 100 hombres que fueron a Corea, 26 fueron muertos o heridos, durante el tiempo que duró, duraron las hostilidades, más o menos un 21% fueron bajas, eso bueno. ¿Cuándo terminó su servicio? ¿Qué expectativas le quedaron para Corea y para el pueblo coreano? ¿Cuándo fue qué? ¿Cuándo terminó su servicio? Ah, sí, estaba en el 54. ¿Qué esperanzas tenía usted para el pueblo coreano? Pues, la esperanza para el pueblo coreano era que el país se reorganizara y con ayuda de norteamericanos y saliera adelante como actualmente es una potencia. ¿Cómo fue esa despedida con Pepe? No, eso fue, la despedida ya fue sumamente, eso fue como se despide, porque en el entrevista que le hicieron aquí en Caracol Televisión, dijo que yo era como el padre de él, el padre de él y de su familia, digo, él es mi papá, él es mi padre, dijo, Pepe, en la declaración de la gente en Caracol Televisión y en los que tiene su persona. ¿Cuál fue el impacto de la guerra de Corea en su vida? ¿El impacto de qué? De la guerra de Corea, en su vida. ¿En mi vida? Pues el impacto es que uno ve que como hay naciones que se atreven a injustamente a invadir a otro pueblo injustamente, sin haber motivo, pues, un motivo grave para que haga eso. Entonces uno se sorprende de cómo las cosas en la vida suceden así. Si usted pudiera cambiar el tiempo, devolverse en el tiempo, ¿volvería a participar en la guerra? Pues yo sí. Que volviera a hacer joven otra vez. ¿Tomaría las mismas decisiones? ¿Cómo? ¿Tomaría las mismas decisiones? Sí, yo sí. ¿Recibió algo, ¿recibió usted algún reconocimiento, medalla, condecoración por su servicio en Corea? Sí, los que figuran en la hoja de vida. ¿Cuáles? Los que figuran en la hoja de vida, que son eso. Estrella de bronce. Toca por el menos aquí, eso fue la... El primero, el escudo de combate. Eso fue primero. Eso fue distintivo de combate. Medalla de servicios de las Naciones Unidas. Servicios de guerra internacional. En categoría de estrella de bronce. Usted nos dijo en el principio de la entrevista que no ha tenido posibilidad de regresar a Corea. No. Está dispuesto a hacerlo y quiere hacerlo. ¿Qué si quiero hacerlo? Sí, yo sí deseo que Dios me lo permita. ¿Sabe usted que Corea hoy en día es una potencia económica en el mundo? Que es una democracia fuerte. Una democracia. ¿Qué cree usted que se debe hacer para que se logre firmar la paz finalmente entre Corea del Norte y Corea del Sur? Y podamos hablar quizá de una reunificación. Pues yo considero que las dos grandes potencias sus comandantes, sus jefes deben de reunirse y dialogar porque todo en la vida se regla es dialogando. ¿Cuál cree usted que es el secreto o la estrategia que ha tenido Corea del Sur para lograr ese desarrollo del que usted es consciente? Pues yo considero que su tenacidad y su inteligencia porque todo en la vida se hace con inteligencia y con, de nuevo, la inteligencia y la iniciativa. ¿Cuál cree usted que es el legado de los veteranos de Corea para el mundo? Pues el legado de los veteranos de Corea para el mundo es el ejemplo de esa hermandad cuando las Naciones Unidas hicieron ese llamado para ayudar a proteger a Corea del Sur que había sido invadida muy responsablemente e injustamente. Si tuviera usted la posibilidad de dejarle un mensaje a las generaciones futuras acerca de su experiencia en Corea, ¿qué les diría? ¿Qué aprendió usted que quisiera compartir con ellos? ¿Con quiénes? ¿Las generaciones futuras? Con las generaciones futuras pues que primero que todo en la vida uno tiene que tener el estudio, aplicar la inteligencia, el estudio, la iniciativa y en todos los casos que se presenten problemas dialogar para llegar siempre a un acuerdo de paz. ¿Qué opinión le merecen a usted las relaciones actuales entre Colombia entre Colombia y Corea? No, me parecen muy formidables, muy de primera porque inclusive Corea del Sur y todo el presidente de la República debe saber la ayuda que estamos recibiendo los colombianos porque yo inclusive personalmente doy una vez más las gracias a Corea del Sur porque inclusive una nieta está recibiendo una ayuda económica para ayuda del transporte del transporte al estudio. ¿Tiene usted algún mensaje adicional que quisiera agregar? ¿Algún mensaje para? ¿O un comentario adicional que quiera agregar? Pues yo el comentario adicional que quisiera es manifestar como siempre lo he dicho mi eterna gratitud a la República de Corea al señor que presente a su persona por todo lo que están haciendo por nosotros por lo que están organizando y que Colombia se dé cuenta tanto a SCOE como los dirigentes ojalá tomen en cuenta todo lo que están haciendo porque yo admiro y debemos admirar todos los veteranos y todos los colombianos esa filosofía de gratitud que tiene el pueblo coreano en todo un sentido de la palabra porque ellos son muy agradecidos al pueblo coreano. Señor García muchas gracias por su tiempo y de verdad espero tener la posibilidad nuevamente de volverlo a ver y seguir. Muchas gracias a ustedes a ustedes a las personas que Dios me los bendiga que Dios me los proteja al señor que Dios me los apuere que Dios les dé mucha inteligencia mucha sapiencia para que salgan adelante con nuestra organización. Gracias señor. A usted muchas gracias y que me hagan el favor y saquen las copias de los videos.